Julio, pensemos en vacaciones, pensemos en una escapada de una semana. Hoy te voy a dar todos tips y argumentos para que puedas disfrutar de un paraíso como es Dominicana en solo una semana. Primero, viaje de Aerolíneas Argentinas desde Córdoba en vuelo directo. Sale los sábados por la noche, es decir, volas el sábado, regresas el domingo, por lo tanto es solo una semanita de días laborables que tenés que pedir para disfrutar de este increíble hotel que te estamos mostrando. El Catalonia Gran Dominicus, un hermoso resort todo incluido en la playa de Valleíbe, una de las más lindas de todo el Caribe. Este eco resort es muy amigable con su entorno. Tiene las habitaciones construidas en forma de villa de dos plantas totalmente integradas con la selva tropical que lo rodea. Diferentes piscinas, restaurant buffet a la carta, actividades diurnas y nocturnas, más wifi en todo el hotel porque sabemos que las redes y mostrar tu experiencia en el Caribe son muy importantes. Así que ya sabes, escápate una semana, anda en vuelo directo de Aerolíneas Argentinas al paraíso de Dominicana, al Catalonia Gran Dominicus. Disfruta de esta super promo con salida desde Córdoba el 26 de octubre y como siempre muchísimas, muchísimas opciones de financiación. Dominicana te espera y el Catalonia Gran Dominicus es tu próximo destino. Compartí con nosotros tu experiencia viajera. Publica tu foto, arroba Chequín TV y Julia Tours ARG y sé protagonista de nuestro próximo destino.